Para continuar con el desarrollo de los temas del programa, si hay algún comentario, alguna observación o algún tema relacionado con el examen, le voy a pedir el favor que al final con mucho gusto yo los voy a escuchar. Vamos a avanzar porque el tiempo ya nos apremia, estamos casi que a las puertas de los exámenes finales y necesitamos avanzar con tres temas que nos hacen falta. Nos hace falta el tema de la responsabilidad que vamos a estudiar el día de hoy y esperemos que podamos avanzar con este tema y luego entraríamos al tema del documento que para mí estimo que es uno de los temas más trascendentales para el ejercicio de la función notarial, toda vez que el notario no solo es creador de los documentos, sino vive entre los documentos y vive por los documentos. Entonces ese es un tema que nos va a llevar a algunas sesiones y espero que podamos avanzar en el desarrollo del tema. Estábamos pendientes con las clases de la responsabilidad, no sé si habíamos avanzado en esto, este ya no fue objeto de examen en las preguntas que se les plantearon. Entonces no sé si habíamos, yo recuerdo que habíamos empezado a analizar algo al respecto de la teoría de la responsabilidad y algo al respecto de las clases de responsabilidad. No sé si ustedes me hicieran favor de recordar hasta qué elemento vimos de este tema, por favor. Licenciado, buenas tardes. Hasta donde yo tengo anotado, en mi cuaderno solo mencionó las cuatro clases de responsabilidad, la civil, la penal, la administrativa y la disciplinaria. ¿No vimos la teoría de la responsabilidad? Bien, eso lo vimos antes. Eso sí lo habíamos visto. Ah, muy bien. Bueno, entonces sí que me alegra que hemos avanzado en este tema porque quisiera ver si nos da tiempo de entrar de una vez al tema del documento porque como les decía hace unos minutos o segundos que este tema es uno de los más importantes toda vez de que el notario es el autor, es el creador de los documentos que para nosotros los llamamos instrumentos públicos, pero no dejan de ser documentos. Todavía están ingresando algunos estudiantes. Necesito revisar nombres y poderlos dejar de ingresar. Y entonces les decía que el tema de la responsabilidad tiene su fundamento jurídico en el contrato de servicios profesionales. Entonces, ahí encontramos prácticamente dónde inicia el tema de la responsabilidad porque vamos a ver que dentro de este contrato, que es muy importante la lectura del contrato y si se dan cuenta, ahí había muchos elementos sobre la relación notarial. Vemos ahí entonces. Entonces, en el caso del artículo 2033, donde se determina que el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que se cause. Los daños y perjuicios no es más que la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil consiste en el pago de los daños causados y el abono de los perjuicios. Y como consecuencia de eso, nosotros sabemos que en qué consisten los daños, cuáles pueden ser las clases de daños a qué. La teoría de los daños se ha ampliado porque hay varias teorías de daños psicológicos, de daños económicos, de daños materiales. Y entonces, esta responsabilidad que pueda subir el notario en caso de que el instrumento público no sea eficaz, que se cause algún perjuicio. Y el perjuicio son ganancias lícitas que se dejan de percibir como consecuencia del daño causado en el patrimonio de la persona. Entonces, ahí tenemos prácticamente la teoría de la responsabilidad. Y para que se cause, para que se produzca la teoría de la responsabilidad, sí deben de existir ciertos elementos. Vemos también en el artículo 2036 que también está regulada la responsabilidad penal. Y como consecuencia de eso, como nos acaba de hacer mención Elvia, el notario tiene cuatro clases de responsabilidad. Algunos autores, por supuesto, incluyen otra, pero vamos a tratar de explicar algo al respecto. La responsabilidad civil que consiste en el pago de los daños y el abono de los perjuicios, que es indispensable que el notario, con base a la teoría de la responsabilidad, tenga una formación jurídica, científica y técnica para no causar daño a sus clientes ni causarse daño a sí mismo. En consecuencia de eso, vemos que la responsabilidad civil es una de las consecuencias de la falta de formación profesional del notario, con los mínimos requisitos para poder ejercer la función notarial de la mejor manera posible. También tenemos la responsabilidad penal. Como ya habíamos visto en el artículo 13, en el numeral 4, existen ciertos delitos en los que puede incurrir el notario en el ejercicio de la profesión. Y esos delitos implican la suspensión en el ejercicio profesional. Sin embargo, también mencionamos otros delitos que se encuentran regulados en el código penal y que el notario puede incurrir en ellos en el ejercicio de la función notarial. Dentro de esos delitos que mencionamos, tenemos la publicidad indebida que está regulada en el artículo 222 del código penal. Tenemos también la revelación del secreto profesional, que está regulada en el artículo 223. Y tenemos los casos especiales de estafa, que están regulados en el artículo 264, todos del código penal. También tenemos la inobservancia de formalidades para autorizar matrimonio. Nosotros sabemos que el notario tiene obligaciones previas, simultáneas y posteriores, pero dentro de ese ínterim del cumplimiento de las obligaciones, debe de observar ciertas formalidades al autorizar matrimonio. Por ejemplo, las formalidades de leer los artículos del 78 al 112 del Código Civil y hacer una breve explicación al respecto de los elementos que regulan estos artículos. Por ejemplo, que la esposa o la cónyuge o la mujer, si quieren decirle así, no está obligada a agregar a su nombre el apellido del cónyuge. No es una obligación, eso es un derecho. Además de eso, el derecho de los alimentos a disponer sobre cómo van a administrar el hogar. Para todas esas cuestiones elementales que son intrínsecas del matrimonio, el notario está obligado no solo a leer los artículos, sino a hacer una breve explicación de cada uno de los artículos que, de conformidad con la ley, debe de leer. Esa es una formalidad del matrimonio. Si el notario no cumple con esas formalidades. Además de eso, como el artículo 93 del Código Civil exige que los contrayentes declaren bajo juramento ciertas circunstancias que no están unidos de hecho con terceras personas, que no tienen impedimento para contraer matrimonio, que no tienen parentesco, son los elementos que debe de declararse bajo juramento y como consecuencia de ello es otra formalidad que el notario debe de observar al momento de autorizar el matrimonio civil. Esa formalidad implica, ese bajo juramento implica que tiene que juramentar a los contrayentes y tiene que advertirles de que si faltaren a la verdad, incurren en el delito de perjurio que está regulado en el Código Penal. Esas son formalidades y si no cumplimos con esas formalidades, pues lógicamente estamos uno no imagina y dice uno, bueno, voy a omitir esto por cuestiones de tiempo, pero lo importante es cumplir con esas formalidades porque nos puede implicar incurrir en un hecho delictivo. Yo sé que es posible que sea muy difícil que planteen la denuncia, pero siempre tenemos que tener presente que detrás de, cuando autorizamos un instrumento público, pues allá afuera hay 38 mil abogados que cualquiera van a tratar de buscar algún elemento para plantear la, siempre y cuando tengan interés, por supuesto, para plantear la denuncia del instrumento. Y así tenemos otras formalidades en llegarles la constancia, la constancia del matrimonio. Entonces encontramos una serie de formalidades para autorizar el matrimonio que si no cumplimos con ellas, lógicamente estaríamos faltando a nuestras funciones de aquel principio que se llama función integral de cumplir con todas nuestras obligaciones al momento de autorizar un instrumento público. Y ese cumplimiento de obligaciones no solo son las previas, las simultáneas, sino también las posteriores. Tenemos también otro delito que está regulado en el artículo 327 que es la supresión de ocultación de documentos. Ese es otro delito en el que puede incurrir el notario toda vez que, como les decía, el notario se desarrolla, vive, es creador de los documentos, nosotros le llamamos instrumentos públicos. Pero también hay otros documentos que el notario puede crear, por ejemplo, constancias, avisos, esos ya son documentos, no son instrumentos públicos porque no contienen, no están autorizados por notario, es decir, no llevan el ante mí antes de la firma ni llevan el por mí ante mí. Todo aquel documento que sea autorizado por notario, es decir, que tenga el ante mí antes de la firma o el por mí ante mí, es un instrumento público. Si no tiene esa autorización, entonces no es instrumento público, va a ser documento. Por eso en el artículo 8 del código de notariado se establece el protocolo, es la colección ordenada de escrituras matriz, actas de protocolación, toma de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Dice, y demás documentos, porque la parte del artículo 8, la primera parte, como lo vamos a ver ya en el último tema del programa que es el protocolo, en esa parte está la parte instrumental. Parte instrumental porque son instrumentos públicos, pero cuando ya regula y demás documentos que el notario registra, es decir, que los incorpora en el protocolo de conformidad con esta ley. Esos son documentos porque no llevan autorización del notario. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos documentos? Pues puede ser la razón de cierre, que está regulada en el artículo 12 del código de notariado. Puede ser el índice, que también está regulado en el artículo 15 y 16 del código de notariado. Pueden ser los atestados, que también están regulados en el artículo 17 del código de notariado, donde se regulan los atestados. Esos son documentos. Entonces vemos nosotros ahí que esas son responsabilidades del notario y que puede incurrir en algunos hechos delictivos atendiendo la responsabilidad penal. Y acordémonos que en la responsabilidad penal también no solo tiene la pena principal, sino que también la pena accesoria, que consiste en la suspensión o la inhabilitación del ejercicio de la función notarial. Eso sería entonces en cuanto a la responsabilidad penal. Luego vamos a encontrar la responsabilidad disciplinaria. De la responsabilidad disciplinaria vamos a encontrar que es una parte del derecho donde al notario se le sanciona administrativamente. Acordémonos y tengamos muy presente en esto porque hay delitos y hay faltas y también hay infracciones. Los delitos y las faltas están reguladas en el código penal, mientras que las infracciones pueden estar reguladas en cualquier otra ley donde se nos establezca, se nos regule, se nos imponga alguna obligación. Por ejemplo, el protocolo, le voy a decir, el protocolo se cierra el 31 de diciembre o antes. Esa es una obligación que tenemos. Si nosotros no cerramos el protocolo en la fecha pertinente, es decir, el 31 de diciembre o antes, pues estamos cometiendo una infracción. En el artículo 15 también tenemos que redactar el índice, el protocolo. Si no redactamos el índice, estamos infringiendo el artículo 15. Esas son infracciones y esas infracciones nos van a llevar como consecuencia sanciones de carácter administrativo, de carácter pecuniario, porque la mayoría de las sanciones de carácter administrativo van a consistir de carácter pecuniario, es decir, multas. Pero también, con base al artículo 101 del Código de Notariado, y ahí encontramos el fundamento jurídico, en el artículo 101, las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituya el delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar, censurar al notario, dice, amonestar o censurar al notario infractor, imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas serán hasta de 100 quetzales, o suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión. Entonces vemos ahí, ese artículo 101 es muy fundamental, yo les pido que lo tengan muy presente, porque ahí se establece el Código de Notariado no es un código sancionador. Es cierto, en algunos artículos sí tiene cuál es la sanción que si no se cumple con la obligación que señala el Código de Notariado. Pero, por ejemplo, derecho de apertura. Tenemos la obligación de pagar un derecho de apertura cada vez que vamos a abrir protocolo. Comúnmente se hace en el mes de enero. Pero si, por ejemplo, ustedes llegan a ejercer la función, ya se han graduado, ya cumplieron con la fase administrativa, porque lógicamente ya se graduaron, ya cumplieron con la fase académica, y abren protocolo, van a pagar el impuesto, el impuesto está regulado en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo, sin 10 quetzales por cada hoja. Van a pagar el impuesto, porque muchas veces decimos voy a comprar protocolo, no es como ir a comprar un par de zapatos o una camisa, no. Vamos a pagar un impuesto. Porque ese impuesto lo que nos da derecho es a tener las hojas y poder capturar. Pero eso no es suficiente. Además de tener las hojas para poder capturar, para autorizar una, la primera escritura de nuestra vida profesional, nos acabamos de graduar, por ejemplo, estamos en las puertas del mes de mayo, nos acabamos de graduar y con la fase administrativa, la juramentación en el colegio de abogados, la inscripción en el registro de notarios en la Corte Suprema, nos va a llevar un par de meses más, como en septiembre vamos a empezar a ejercer la función notarial. Y ahí vamos a pagar los 50 quetzales en derecho de apertura. La primera vez el director del archivo nos da una constancia para que la superintendencia de administración tributaria nos permita pagar el impuesto y nos permita decidir las hojas de papel sellado especial para proteger. Y entonces vamos a empezar con la escritura número uno. Pero tenemos que haber pagado los 50 quetzales por derecho. ¿Qué pasa si no pagamos los 50? Ya tenemos las hojas de protocolo y empezamos a redactar. Estamos infringiendo la ley. Y entonces se nos aplica el artículo 101 del Código Notarial. Esa es la responsabilidad administrativa. Tenemos una responsabilidad profesional ante las instituciones administrativas de cumplir con este pago, por el ejemplo que estamos citando, remitir los avisos. En el caso de los matrimonios tenemos obligación de remitir los avisos al registro civil, del registro nacional de las personas. En el caso de los testamentos tenemos la obligación de remitir el aviso al registro general de la propiedad con base al artículo 45 del Código Notariado y 1193 del Código Civil. Tenemos en el caso de que protocolicemos un documento que viene del extranjero. Y en esto sí hay que tener mucho cuidado porque ese aviso de la protocolización es solo, única y exclusivamente cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero. Un documento de aquí adentro en el territorio nacional lo tenemos que remitir aviso, pero cuando viene un documento del extranjero sí tenemos que remitir un aviso con base al artículo 40 de la ley del organismo judicial. Y si no cumplimos con ese aviso, lógicamente vamos a tener responsabilidad administrativa porque nos van a imponer una sanción de carácter económico, por supuesto. Y entonces esas son las clases de responsabilidad en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su función notarial. Y por último tendríamos la responsabilidad disciplinaria. Aprovechando que ustedes ya leyeron el Código de Ética Profesional, pues se dan cuenta que nuestra conducta, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con nuestros clientes, con las autoridades, digamos, con los registradores, con los jueces. Pero tenemos que el notario es auxiliar del juez. Y en un momento determinado va a tener alguna relación profesional con el juez o con el registrador, con el director de archivo protocolos. Y tenemos que tener una conducta dentro de los cánones, dentro de los lineamientos del Código de Ética Profesional. Aunque nosotros conozcamos al funcionario, mientras estemos en el ejercicio de la función, tenemos que dirigirnos hacia ellos con el respeto que establece el alineamiento del Código de Ética Profesional. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces en algunas audiencias cuando llega algún abogado y conoce al juez, ¿qué tal vos? ¿cómo estás vos? Como que dice, bueno, este es amigo del juez, no me va a ir muy bien, pero eso no debe de ser. Aunque uno conozca al juez, aunque uno conozca al registrador, o conozca al funcionario, al empleado público, en el ejercicio de la función, pues tenemos que guardar un trato acorde a las circunstancias con base al Código de Ética. Ustedes, me imagino, en sus escritos, ¿qué hacen para plantear una demanda, para plantear una solicitud a los órganos de jurisdicción o a la administración pública? Ante usted, respetuosamente, comparezco y expongo. Ese respetuosamente, ¿de dónde sale? Podríamos decir ante usted, pido, nada más, haciendo efectivo el derecho de petición regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República. Pero tenemos que dirigirnos con los cánones, de hecho los lineamientos, del Código de Ética Profesional. De ahí sale ese respetuoso o ese atentamente, me dirijo para hacerle su conocimiento, en el caso de los avisos, de manera atenta, me permita hacerle su conocimiento, que autorice el matrimonio civil o que protocolice un documento poniente del extranjero. Es decir, aún en escrito tenemos que guardar siempre. Y se acuerda cuando leímos el 159 de la Ley de Gobierno Judicial, un testado. ¿Qué es un testado? Pues es trazarle una línea delgada, delgada a aquella palabra que consignamos erróneamente, de tal manera que permita su lectura. ¿Por qué? ¿Por qué que permita su lectura? ¿Por qué? Pues para ver cómo nos estamos dirigiendo a las autoridades, de qué manera nos estamos expresando, aunque sea por escrito. Pero si cometemos un error, cometemos una injuria o una calumnia, pues tenemos que testarla a tal manera que se permita su lectura. Por eso en el artículo 159 de la Ley de Gobierno Judicial que leímos, nos ha servido mucho para podernos orientar cómo se hace un testado. ¿Qué es un testado? Aunque son términos que muchas veces se confunden con la acción y efecto de otorgar testamento, pero no. Cuando estamos hablando del principio de escritura, un testado es la forma de corregir un error de redacción en un documento o en un instrumento público. Porque también en los documentos, en los avisos podemos equivocar, o sí podemos testar, por supuesto. Podemos testar. Bien, no sé si hay dudas, comentarios sobre el tema que estamos planteando para poder ver. Yo creo que aquí teníamos algunas, si se me olvidó ir corriendo la presentación. Vamos a ver por acá la presentación. Aquí tenemos qué es la responsabilidad. Yo creo que esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Es una cualidad que tienen las personas frente a distintas relaciones que surgen dentro de un grupo social. La capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Mientras la persona cumpla con ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, cumple con aquellas cualidades de responsabilidad. No como les decía la vez pasada, el problema no es la responsabilidad. El problema es la irresponsabilidad. Eso es lo que sí causa problema al momento del ejercicio de la función. ¿Por qué causa problema? Porque le vamos a causar daño a nuestros clientes y posiblemente nos vamos a causar daño a nosotros mismos. Entonces, esa es la consecuencia. Entonces, la responsabilidad no es ningún inconveniente. Aunque nadie se dé cuenta que somos responsables porque de eso no nos van a hacer ningún comentario, pero cometamos un error, incurramos en irresponsabilidad e inmediatamente nos lo van a hacer saber. Aquí tenemos también la responsabilidad que puede causarse por omisión o puede causarse por transgresión. Recordémonos que las obligaciones del notario, cuando vimos ese tema, las clasificamos en obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Entonces, aquí también tenemos prácticamente por omisión y por transgresión. Y eso va a ser consecuencia del dolo, de la culpa. Cuando veamos el acta notarial, vamos a profundizar más en cuanto a este tema que es eminentemente civil. El dolo y la culpa, ahí están los artículos en los que está regulado. 1.424, 1.425, 1.648 del Código Civil, porque eso se va a producir por imprudencia, por negligencia, por intericia. Pero eso lo vamos a ver más profundamente cuando veamos en el próximo semestre el tema de las actas notariales. Y el dolo que está regulado en los artículos 1.646 y 1.648 del Código Civil. Indudablemente que son muy fundamentales estos artículos para el tema de la responsabilidad. Aquí tenemos el notario asume la responsabilidad a cumplir con las obligaciones que le impone el ejercicio de su profesión. Desde el momento que ustedes han obtenido el título facultativo, como les decía, les surgen derechos, pero también les surgen obligaciones. Porque muchas veces tenemos muy presentes nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestras obligaciones. Entonces aquí tenemos las obligaciones que habíamos visto ya, propias de ser notario y obligaciones derivadas de autorizar el instrumento público. Ahí solo dice derivadas del instrumento, pero es derivadas de autorizar un instrumento público. Y aquí tenemos dentro de lo que habíamos visto ya de las obligaciones del notario, porque estos temas tienen mucha relación. Las previas, las simultáneas, las posteriores, de hacer, de no hacer. Y tenemos las responsabilidades en concreto que estábamos planteando, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Y les decía que hay algunos autores que incluyen la responsabilidad fiscal, porque el notario hasta cierto punto es un recaudador de impuestos. Si lo vemos desde ese punto de vista, el notario hasta cierto punto es un recaudador de impuestos. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos el artículo 1824 del Código Civil? Es decir, el vendedor está obligado a los gastos de entrega de la cosa y el comprador a los gastos de escritura. ¿Qué incluyen los gastos de escritura? ¿Se recuerdan que eso lo vimos? ¿Qué incluyen esos gastos de escritura? Pues los gastos de escritura incluyen los aranceles, es decir, cuánto tengo que pagar en el registro de la propiedad, en el registro electrónico de poderes, en el registro mercantil general de la república. ¿Cuánto tengo que pagar por inscribir ese acto o contrato que he autorizado? Por cierto, la semana pasada salió publicado el nuevo arancel del registro de la propiedad. Hay que tener presente, yo les decía, entren ustedes a la página de las instituciones, registro mercantil, registro de electrónico de poderes, registro de la propiedad, tanto de Quetzaltenango como de la General General de Guatemala, y ahí van a encontrar ustedes los aranceles. ¿Cuánto vamos a pagar por inscribir un contrato de compraventa de inmueble, por inscribir un contrato de arrendamiento, cuando deba de inscribirse, cuando vamos a inscribir una donación entre vivos? Es decir, ahí está el arancel, eso incluye los gastos de escritura. Y además de eso, incluye los aranceles, los gastos en que se van a incluir, los honorarios del notario y los impuestos. Y entonces se le entrega al cliente el presupuesto de cuánto se va a cubrir en cuanto a esos gastos, esos rubros de honorarios, impuestos, aranceles, gastos que hay que realizar, y eso está regulado en el contrato de servicios profesionales. Y entonces lo que pasa es que la persona le paga al notario los gastos que hay que realizar. Y entre esos gastos van los impuestos. Esos impuestos el notario los recibe y los traslada a la entidad tributaria, a la superintendencia de administración tributaria. Por eso algunos autores incluyen la responsabilidad fiscal, porque hace algunos años en el colegio de abogados, en el tribunal de honor, había muchas demandas, o muchas, no, estas no son demandas, muchas denuncias diría, que se planteaban en contra de notarios porque las personas decían, mire, yo le di los impuestos al licenciado y ahora resulta que no los pagó. Entonces había una clase de responsabilidad fiscal, porque el notario hasta cierto punto es un recaudador de los impuestos, pero tiene que trasladarlos dentro de si hay algún plazo, como en el caso del impuesto al valor agregado, regulado en el artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado, que hay un plazo para hacer efectivo el pago de ese impuesto. Y aquí tenemos, pues, vean los elementos. Esto es muy importante también, los elementos para que proceda la responsabilidad civil. Tiene que haber violación de un deber legal. Es decir, el notario transgredió o, digamos, infligió, porque es una infracción. El notario infligió algún artículo en el cual se determinaba que tenía que cumplir con una obligación. Entonces eso es un elemento para que proceda la responsabilidad civil. Violación de un deber legal. Que haya culpa o negligencia del notario. Es decir, que el notario no lo hizo, ya sea por descuido, por ignorancia, por impudencia, por alguno de esos elementos, no trasladó el impuesto a la entidad fiscal correspondiente o no cumplió con alguna obligación que tenía que cumplir con base a la ley. Y luego que esos dos elementos causen un perjuicio, que causen un daño, que causen un perjuicio a la persona. La responsabilidad civil, como ven ahí, es de tipo reparador. Implica resarcir los daños y los perjuicios. Está regulado en el 1433 al 1434. Y de la misma manera en el 2033 y en el 1646 del Código Civil. Ahí tienen ustedes los artículos en los cuales, por supuesto que hay que leerlos, hay que analizarlos para que ustedes puedan fundamentarse en cuanto a esta clase de responsabilidad civil que tiene el notario. Y luego tenemos la responsabilidad penal. Eso va a suceder cuando el notario incurre en un hecho delictivo. El notario defrauda al Estado. Por eso se dice que la responsabilidad penal, el notario comete doble defraudación. Defrauda a su cliente y defrauda al Estado. ¿Y por qué defrauda al Estado? Porque el Estado confió en el notario, confió en su formación ética, en su formación jurídica, en su formación técnica, en su formación científica. Y por eso le concedió la fe pública. Pero si el notario hace mal uso de la fe pública, entonces defrauda al Estado. Por eso se dice que la responsabilidad penal implica una doble defraudación. Defrauda al cliente y defrauda al Estado. Y ahí están algunos delitos que ya los había mencionado, en los cuales puede incurrir el notario, con la diferencia de que aquí no están los artículos que les mencionaba. Pero ustedes lo pueden, como ustedes ya estudiaron su curso de derecho penal, me imagino que los van a ubicar fácilmente. Si no, pues los pueden buscar ahí en el transcurso de los días. Pueden ubicar ustedes los artículos que regulan estos delitos en que puede incurrir el notario. Luego tenemos la responsabilidad civil, que es el elemento que debe tomar en consideración. El tipo de aviso, qué clase de aviso tenemos que remitir. Este es otro importante. Recordémonos que la responsabilidad civil en la mayoría de las veces va a consistir en cumplir, con remitir avisos o con entregar constancias. Pero el tipo de aviso, qué tipo de aviso, qué puede ser un aviso simple. Por ejemplo, un aviso simple sería, señora directora del archivo general de protocolo, artículo 27 de la estructura número 5 de fecha 15 de abril del año inculso, fue cancelado. Así es, es un aviso simple. ¿A quién va dirigido y qué debe de contener? Artículo 27 del código de notariado. Ahí está regulado. Perdón, 37 del código de notariado. Ahí está regulado el aviso simple. Luego tenemos un aviso circunstanciado. El aviso circunstanciado es en el caso del matrimonio, por ejemplo. En el caso del matrimonio, la ley nos exige que debemos de remitir un aviso circunstanciado. ¿Qué quiere decir eso circunstanciado? Pues, todo lo que se realizó, por ejemplo, a qué hora fue el matrimonio, en qué lugar fue la elección, quiénes son los contrayentes, todos los datos de identificación de los contrayentes, además de los datos de identificación, dónde nacieron, dónde están inscritos sus nacimientos, de qué vecindad son, es decir, dónde son vecinos, si son, si que otorgaron capitulaciones, ese es un aviso circunstanciado, que tiene muchos elementos, muchas circunstancias que el notario hizo constar en el acta notarial de marcelo. Luego tenemos que tener presente a qué funcionario, y eso el mismo artículo lo regula, qué funcionario debemos de remitirle el aviso. Por ejemplo, en el artículo 45, relacionado con los testamentos, el notario que autoriza un testamento está obligado a remitir un aviso, como hace el artículo 1193 del Código Civil. Y ahí vamos a encontrar a qué funcionario, en este caso es un registrador de la propiedad, en qué plazo debemos de remitir el aviso, también está regulado en la legislación, en qué plazo tenemos que remitir el aviso al determinado funcionario, y qué sanción nos pueden imponer en caso del incontenamiento. Esos son los elementos relacionados con la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad disciplinaria, pues esta se va a derivar de la inocerancia de las normas del Código de Ética Profesional. Vimos que el Código de Ética Profesional, como les decía hace mil minutos, regula nuestra forma de conducta. Es claro que no podemos tener una conducta licenciosa, no podemos hacer, porque nuestra actitud, nuestra forma de conducirnos, implica no solo del notario, sino que implica del gremio en general. Y por eso tal vez ustedes han dicho, ah, es que todos los abogados son así. Y realmente ese es el asunto, ah, que todos los abogados son iguales. Entonces, pero no somos abogados, porque somos notarios. Entonces, eso es lo que hay que mantener. Nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de conducirnos, es decir, todos esos elementos que forman parte de la ética profesional y que ustedes, yo espero que si los hayan leído en el Código de Ética, si no, estamos a tiempo todavía de leerlos. Luego tenemos que, ¿qué es lo que busca la responsabilidad disciplinaria? Ahí como ven ustedes, lo que busca es proteger, mantener el decoro y el prestigio de la profesión. Entonces, cuando alguien nos cuenta chistes de abogados, pues preferimos mejor solo escucharlos y mejor si no los escuchamos, pero no nos podemos reír porque nosotros somos abogados. Entonces, muchas veces hay quienes les gusta contar chiste. Yo no diría de abogados, chiste en contra de los abogados. Afortunadamente en contra de los notarios. Yo no he escuchado ningún chiste, pero yo les digo, yo soy más notario que abogado. Entonces, tenemos ahí que eso es lo que tiene la responsabilidad. La responsabilidad disciplinaria es lo que busca proteger. No es más que el decoro, el prestigio de toda una profesión. Ya somos como 40 mil abogados y notarios. No, tal vez en abogados y notarios no hay tanto porque se incluyen también a los internacionalistas, a los de criminología, a los licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Es decir, no son abogados y notarios, son los licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Y, por supuesto, nosotros los abogados y notarios. Eso es en cuanto a la responsabilidad disciplinaria. Y ahí está el procedimiento que está regulado en el Código de Ética, cuál es la forma de proceder en cuanto a las sanciones que puede imponer el notario consecuencia de la responsabilidad disciplinaria que estaba sustentada tanto en el Código de Ética Profesional como en la Ley de Colegiación Profesional obligatoria, me recuerdo que les pedí que leyeran las atribuciones de los artículos que citamos de la Ley de Colegiación Profesional, dentro de los cuales estaban los artículos que regulan este procedimiento disciplinario con base a infringir una norma o artículo del Código de Ética Profesional. Bien, entonces ahí tenemos prácticamente el tema. Voy a dar unos minutos para si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna observación respecto al tema. Si no, pues yo espero, yo creo que todavía tenemos unos 40 minutos para poder tratar de abarcar el tema del documento y así podríamos entrar al tema del documento. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Es lo que yo busco, la presentación relacionada con el documento. Sí, les pediría unos minutos, por favor, y luego los escucho si tienen preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Sí, José, lo escucho. ¿Alguien levantó la mano? Sí, José, lo escucho. Eso está en el artículo. Lo que pasa es que el desengraudado tiene que pagar el impuesto, no son los 50 quezales de derecho de apertura, que están en el artículo 11, el Código Notariado. Y eso es los 50 que sales. Y luego en el artículo 6 que tiene que hacer efectivo el pago de las hojas de papel sellado especial de protocolo, por supuesto si va a abrir protocolo, porque hay colegas que dicen no, yo no voy a capturar, es decir, yo no voy a ejercer un notariado autorizando estructuras, es muy cara a la abogacía, no pago derecho de apertura, no va a pagar derecho de apertura y tampoco le van a proporcionar las hojas de papel sellado especial para protocolo. El artículo 11 es el fundamento jurídico de los 50 que sales. Ahora, las hojas de protocolo tienen un valor de 10 que sales con base al artículo 6 de la ley de tiendas fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ah, ese es el impuesto profesional, ese es el impuesto que se debe de pagar trimestralmente al colegio profesional. Es como se paga el impuesto único sobre inmuebles cada trimestre. Cada trimestre se debe de pagar un impuesto profesional, pero hay que tener mucho cuidado porque también al timbre notarial le llamamos impuesto profesional. Entonces con eso sí tenemos que tener cuidado porque el impuesto profesional que se paga en el colegio de abogados es para que se mantenga vigente la colegiación activa. Se puede pagar trimestral o se puede pagar por el año completo. A eso se refiere el artículo 39 de la ley de colegiación profesional obligatoria. Una parte de ese impuesto se destina para la universidad de San Carlos de Guatemala, una parte de ese impuesto. La otra parte se destina para la administración del colegio profesional y otra parte se destina para las prestaciones, el plan de prestaciones del colegio profesional. Estoy buscando la presentación del documento. Ahorita, no sé si hay alguna otra duda en lo que yo busco aquí, ya lo encontré, solo necesito proyectárselos. Ya encontré la presentación del documento. Cuando empezamos con esto era un calvario esto para nosotros porque no teníamos la destreza que hemos ido adquiriendo con el transcurso. Estábamos acostumbrados únicamente a las clases presenciales. ¿Ven la presentación ahí? Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el tema del documento. Si no hay preguntas de la responsabilidad. A mí me preocupa que a veces no preguntan. Le digo, bueno, o no quedó claro. O hay muchas dudas. Cuando no preguntan hay muchas dudas. Entonces, como vemos ahí prácticamente, y les decía, el documento es un tema muy interesante. Es un tema que aunque la tecnología avance, porque ya vieron que el documento no desaparece. Ahora está el documento electrónico. Entonces, todo es un documento. Todo lo que se hace contar en un momento es un documento. Vamos a ver ahora entonces cómo podemos ver el documento. Estas presentaciones tienen el emblema del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial porque son presentaciones que nos han servido para hacer las conferencias a nivel departamental con las ponencias que hemos hecho a otros países en cuanto al ejercicio de notaría en Guatemala. No es mala, pero son propiedad del instituto, pero como nos ha pedido autorización, son hechos que cada notario que expone, pero quedan en propiedad del instituto. Entonces hemos obtenido la autorización para que podamos usarlos académico. Entonces, tenemos ahí el tema del documento. Vamos a ver cómo empieza el documento. Para ver una definición de documento, vamos a encontrar algunas definiciones de documento. Ahí vamos a encontrar algunas definiciones de documento. ¿Qué es un documento? Sí, ¿qué es un documento? Muchas veces lo confundimos con... Muchas veces lo confundimos con papeles. Dicen, tráiganme los papeles. ¿Qué papeles? Inclusive cuando mi cubículo de jefe de departamento está ahí frente a la ventanilla donde reciben los expedientes para el examen técnico profesional. Y me dicen, ya traje mis papeles. Realmente no son papeles. Son documentos. Un papel es una hoja en blanco. Ese es un papel. Una hoja en blanco. Yo me recuerdo, y tal vez ustedes no se recuerdan, pero había un anuncio en la televisión de un personaje cómico que, por cierto, yo no lo había visto. Aquí no te maravillé. Vestido de agente de policía. Y paraba en el anuncio, paraba el vehículo y le decía al conductor, dime sus papeles. Pues, el conductor sacaba un montón de hojas en limpio y hasta un rollo de papel higiénico. Ahí están mis papeles. Esos son los papeles. Esos son los papeles. Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hacemos, lo que calificamos, lo que analizamos son documentos, no son papeles. El papel es una hoja en blanco, no está escrito. Papel sellado especial para protocolo. Tiene características, por supuesto, tiene características. Un nombre que arriba es el protocolo, el escudo de armas, 25 líneas por lado, tiene el número de registro. Son características que tienen las hojas, pero no deja de ser papel, porque no tiene ningún contenido, no tiene ningún contenido en la parte que se dedica a las 25 líneas por cada lado, no tiene redactado ningún contenido. Entonces, por eso se llama papel sellado especial para protocolo. Y un papel, ustedes ven que dice librería y papelería, papeles, hojas, si usar, tamaño carta, tamaño oficio. Esos son papeles. Lo que nosotros utilizamos son documentos. ¿Y qué es un documento? Ahí tenemos la, dos, porque hay muchas definiciones. Ustedes buscan, van a encontrar una infinidad de documentos, dependiendo la naturaleza del documento, dependiendo su contenido, dependiendo quién lo, quién lo redacta, quién es el autor del documento. Ahí vamos a encontrar una clasificación basta de documentos. Pero aquí tenemos dos clasificaciones, perdón, dos definiciones muy breves, muy sencillas. Dice, es todo medio por el cual se transmite el acontecimiento de un hecho o de un acto. El acontecimiento de un hecho o de un acto. Esto es todo medio, todo medio. No dice papel, es todo medio. La otra definición dice, es el medio por el cual se transmite información sobre el acaecimiento de un acto, de un hecho, de un contrato, de un negocio. Entonces vemos que ese es el documento. Es todo medio que contiene una información. Así más sencillo todavía. Todo medio que contiene una información. ¿De qué naturaleza es la información? Ay, todavía quieren ingresar, pero yo les encargo la obra todavía. Entonces les decía que el documento depende de cómo podemos clasificarlo. No podemos clasificar en qué está redactado el documento. Es todo en piedra, en papel. Ustedes ven las estelas mayas. Esos son documentos que transmiten. Los egipcios dejaron muchos documentos, no digamos los humanos. Y tenemos muchas clases de documentos. Entonces la clasificación de los documentos se va a hacer de distintas maneras. Por su contenido, por su contenido puede ser de tipo religioso, de tipo político, de tipo económico, de tipo social. Es decir, por su contenido pueden ser de distintas formas los documentos. Por su autor, ¿quién es el autor del documento? Pues pueden haber con autor, pueden haber sin autor. Entonces ese es el documento. Todo medio que sirve para transmitir una información. Todo medio. En piedra, en madera, en piel, en cualquier material. Y por eso tenemos ese elemento todo. Entonces vemos ahí en qué consiste el documento. Ahora veamos. Veamos, este es el documento. Es uno de los documentos más antiguos de la humanidad. Los documentos rumpestres. Vean cómo el ser humano, desde los albores de la humanidad, empieza de una manera a transmitir cierta información. ¿Qué podemos deducir de lo que vemos ahí en la imagen? Esa es la información que nos transmiten. Aquellas personas que no existía la escritura, más que por figuras. Y todavía estas figuras están bastante evolucionadas. Hay otras figuras que no, que son más difíciles de ver. Vemos ahí, hay otra figura. Este es otro elemento. Y nos surge la curiosidad, ¿por qué no tiene manos? O ¿por qué no tiene ojos? Solo está la figura, nada más. ¿Qué está haciendo ahí? Este es un documento que nos ponemos a analizar y buscar cuál fue la información o el acontecimiento que quisieron transmitirnos. Allá en el primero que proyectamos, yo deduzco que lo que nos quisieron transmitir era la alegría con las personas que tienen levantadas los brazos. La alegría de que lograron obtener ahí, cazar a alguna especie para la alimentación. Eso es lo que se podía decir. Eso nos transmitieron en ese tiempo de qué manera se podía obtener los alimentos. Y aquí tenemos otros. Si vemos en el lado superior, ahí está prácticamente cómo el ser humano empieza a buscar sus alimentos y empieza a depredar hasta cierto punto la naturaleza. Y en la parte inferior, ahí tenemos uno que sí es bien difícil porque este es un elemento, un documento maya que está en piedra. Si vemos los anteriores, los anteriores estaban dentro de cavernas o cuevas. Ahí estaban estos dibujos que encontraron hace muchos años y que, por supuesto, el origen de los dibujos no hace muchos años, hace miles de años. Y el otro documento que también encontraron en una caverna, pero el de las mayas está en una piedra. Vemos ahí. Esos son documentos. Muchas veces nosotros vemos ahí frente a la universidad, ahí en la universidad, en la frente de la rectoría, ya lo protegieron con vidrio. Ahí hay un documento de esta naturaleza. En la misma facultad hay un documento, dos documentos. Ahí sobre la fuente hasta arriba hay un documento. Muchos dicen la señora de la justicia. Es un documento, eso transmite una información. Y también está el gusto de Miguel Ángel Asturias. Esos son documentos. Y en la pared también de los salones, Mario López Larrave, Manuel Colón Argueta. Esos son los salones, los auditorios de la facultad. Aunque Colón Argueta le llaman el salón de juicios. Y el otro es el salón de actos de Mario López Larrave. Y ahí en la pared, ahí hay documentos. Ahí están las fotos. Las fotos también son documentos. Transmiten una información, cómo era la persona, cómo era el personaje en la época. Cuáles eran sus características físicas. Y además de eso hay una información ahí escrita. Ahora ya está escrita con letras. Esos son documentos. Ahí podemos ver las dos categorías de documentos que hemos ido mencionando. Y tenemos ya el documento escrito. El documento escrito a través de prácticamente ya el alfabeto, letras, ya con idioma. Y con algunas formalidades. Ustedes ven ahí, ya tiene algunas formalidades. Ya tiene líneas, ya tiene márgenes. Ese pareciera ser un formulario que se está completando a manuscrito. Está completando el formulario. Ese también es otro documento. Este ya está en papel. Y así tenemos los documentos. Aquí ya tenemos otro documento. Por supuesto que esto ya tiene otras características. Este no es de la República de Guatemala. Este es de la República de El Salvador. Este es un documento que ustedes ven. Ya tiene sellos, ya tiene timbres. Ya tiene ciertas características como nuestras hojas de papel sellado especial para protocolo que utilizamos. Y aquí tenemos la clasificación. La clasificación de los documentos. Y ahí tenemos los artículos. Artículos 24 del 24 al 31 de la Constitución Política de la República. Y en el 1574 del Podio Civil. Ahí vamos a encontrar. Cuando yo empecé a estudiar esto, los documentos, hace muchos años. Yo trataba de buscar, ¿dónde habrá fundamento jurídico de los documentos? Porque doctrina, hay bastante doctrina. Tanto nacional como internacional. Pero buscar en dónde están regulados en la legislación. Pues ahí encontramos algunos artículos. Por supuesto que hay más o han de haber muchos más. Y vemos ahí, como les decía, por su soporte. Es decir, ¿en qué material están redactados? Ese hecho, ese acontecimiento, ese negocio. ¿En qué clase, en qué material se hizo constar o se materializó? Pues tenemos en piedra, tenemos en madera, tenemos en piel, en papel. Tenemos los documentos iconográficos. Y lo último, bueno, ahí falta el último. Porque ahí está todavía el electrónico. Falta el holograma. Que es un documento que está por venir, que ya se está utilizando, pero todavía no se está utilizando a nivel comercial o, digamos, como lo utilizamos nosotros. Sino que el holograma todavía está en sus fases de inicio. El documento iconográfico. El documento iconográfico son las imágenes. Son los tallados en madera, tallados en piedra, como por ejemplo el busto de Miguel Ángel Asturias, que está ahí en el edificio central de nuestra facultad. En la avenida Reforma hay muchos documentos iconográficos. Ahí están los personajes que en un momento determinado realizaron alguna actividad preponderante dentro de la sociedad. Y ahí tenemos varios. Está Miguel Ángel Asturias, está Montúfar, está Justo Profino Barrios. Hay varios personajes ahí. Esos son documentos iconográficos que están con imágenes en bulto. Luego tenemos por su contenido. Y ahí falta. Y solo para que tengamos una idea. Porque por su contenido puede ser científico. Puede ser cultural. Puede ser académico. Puede ser político, religioso, económico. Para citar alguno también de los más importantes. Por su escritura. Puede ser en signos, en letras, en cifras, alfanuméricos. No sé, ustedes me imagino todavía. Yo me imagino que sí todavía sirve la taquigrafía. ¿Quiénes escriben en taquigrafía? No escriben en signos. Es una forma de escritura. Y ahí se puede clasificar también dentro de las formas como se clasifican los documentos. Y la clasificación que a nosotros nos interesa es esta que tenemos acá. Los documentos por su autor. Es decir, ¿quién? ¿Quién es el autor de esos documentos? ¿Quién los redacta? ¿Por qué le consignamos ante mí? Por mí y ante mí. Cuando asumimos esa responsabilidad, somos los autores del documento. Ah, es que lo hizo mi secretaria, lo hizo mi asistente o mi procurador. Eso no importa. El documento, la autoría se le atribuye al notario. La autoría del documento, del instrumento público en este caso, se le atribuye al notario. Entonces, ahí tenemos que, por su, ¿cómo pueden clasificarse los documentos? Por su autor. Veamos, esto es lo que más nos interesa a nosotros. Porque por su autor solo hay dos. Por su autor solo hay dos formas como clasificar los documentos. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. El documento privado. ¿Qué es un documento privado? Y lo mencionamos mucho. En el artículo 1574 del Código Civil, ya se menciona, 1574 del Código Civil, vamos a buscarlo. Ya se menciona el documento privado. En el 1574, toda persona puede contratar y obligarse. El numeral 2, por documento privado. Ahí está, por documento privado. Ese es en cuanto al Código Civil. En el Código Procesal Civil también encontramos la categoría de documento privado en los medios de prueba. Encontramos, a ver, estamos buscando lo de los documentos, el 186, y está, muy bien. En el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente elegibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Tenemos más adelante, en el 178, podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías. Aquí está el fundamento político, porque las fotografías son documentos, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. Aquí tenemos en este apartado de los medios de prueba, de los documentos, del artículo 176 y el 186, que es muy trascendental para nosotros, los documentos autorizados por notario o por funcionario público producen fe y hacen plena prueba. En el artículo 188, si un documento privado fuera impugnado por aquel a quien se atribuye, podrá este pedir que proceda al cortejo de brechas por peritos. Ahí está regulado también el documento privado. Ven cómo tiene mucha relación todas las áreas del derecho. En esta clase, en este caso, los medios de prueba, la prueba documental, me imagino que ya lo estudiaron ustedes en su curso de procesal civil y mercantil, de las pruebas documentales, y ahí están regulados los documentos privados. También se pueden presentar como medios de prueba. Entonces, documentos encontramos en distintas leyes. Encontramos en la Constitución Política de la República, Ley de Organismo Judicial, Código de Comercio, que encontramos en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, Mercantil, en el Código Notarial, encontramos. Pero la clasificación de los documentos que nos interesan es por su autor y tenemos el documento privado. Ahora, ya que vimos cómo está regulado, ¿qué es un documento privado? A ver, voy a descansar un poquito de estar hablando, porque a veces descansa uno de estar hablando. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Quién me dice que es un documento privado? Si no hay voluntarios, vamos a ir dando la palabra. No quieren participar. Vienen cansados de los exámenes. O del descanso. Yo más creo que hay el descanso. A ver, ¿quién? Vamos a ver, Yasmin Marisol. A ver, ¿qué estima usted que es? ¿Qué idea tiene que es un documento privado? ¿Cómo está? ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo está? Bien, yo creo que un documento privado es un documento que corresponde a los intereses de particulares en sí. Que regula cuestiones que solo a ellos les interesa. Muy bien. Bueno, ahí hay algún elemento importante. A ver, Edi, ¿qué dice Iván? Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Puedo decir que el documento privado es un extendido entre ambas partes únicamente? Que no es de sentido público, podríamos decir. Que compete únicamente a las partes. Por ejemplo, un contrato. Sí, más o menos ahí coincide usted con lo que nos opina Yasmin. A ver, ¿qué dice Amarildo? Buenas tardes, licenciado. Yo creo que un documento privado es aquel documento elaborado por particulares que no sean funcionarios públicos. Que no sean funcionarios. Hay un elemento importante ahí. Ya están señalando algún elemento importante que no sea funcionario público. Alguien más pidió la palabra. Ya no leí, se me desapareció el mensaje. Yo le escucho. Yo le escucho a alguien que más que pidió la palabra. No porque las actas notariales las autoriza el notario y están fuera del protocolo. Acordémonos que hay instrumentos públicos que van dentro del protocolo y otros que van fuera del protocolo. Y eso no son documentos privados. Eso es muy importante. ¿Qué es un documento privado? Es un documento privado y como, sí, lo que ustedes lo han dicho es cierto. Entre partes. Entre partes, ¿qué partes? Partes contratantes. Los documentos, la ley lo permite en 1574. Toda persona puede obligarse y ejercer sus derechos a través de un documento privado. Pero, ¿qué contratos podrán hacerse en documento privado? Eso es un documento. Bien. ¿Li? Buenas tardes. Yo considero que los documentos que son los que son de menor de 300 que caen. Así lo estipula el Código Civil. Es un documento privado, porque tengo que inscribirlo en un registro público, que se llama Registro General de la Propiedad. Entonces ahí estoy obligado a que ese negocio, aunque sea por 200, 250, 299 quetzales, sea en un registro público. Entonces no, no podríamos abarcarlo. Sí, Edi, escucho. ¿Podríamos agregarle que es todo documento en el cual el documento extendido por notario que no interviene la iniciativa pública? No, porque el notario es un funcionario público. Eso tenemos que tener presente con la teoría funcionalista. Si bien es cierto, no interviene la administración pública, pero interviene el notario, que es un funcionario público. Acuérdemos de la definición. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Eso lo hace público. Lo que han dicho es cierto. Todo lo que han dicho ustedes es cierto. Es lo que hay que ir adaptando los elementos que ustedes van exponiendo. El documento privado es el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el negocio, en el contrato. Con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender. ¿Por qué con base a su leal saber y entender? Porque ellos no saben que existe una hoja de papel bomb que tiene ciertas, de tener ciertas márgenes. Ellos no saben que no pueden testar, que no pueden tachar. Ellos no lo saben. No saben que no pueden cocinar cifras, que todo tiene que ser con letras. Eso no lo saben. Y lo saben ustedes porque están estudiando derecho. Pero otras personas no lo van a saber. Entonces ellos lo van a saber con base a sus conocimientos. Ellos no saben que no se pueden consignar abreviaturas. Entonces ese es un documento privado, el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto o contrato con base a sus conocimientos. O por un tercero. Porque también un tercero. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad viajé a algún departamento donde había un rótulo que decía se redactan documentos y cartas de amor. Y en aquel tiempo no existía esa facilidad en las cámaras como ahora, aunque también es delicado para estar tomando votos. En el rótulo se redactan documentos y cartas de amor. Imagínense, usted quería enamorar a alguien y quería decirle, mire, redacten una carta para una persona. Entonces, también el documento privado puede ser redactado por un tercero. Entonces el documento privado es decir que ha sido redactado por las partes que intervienen en el acto o en el contrato o por un tercero con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender. ¿Eso qué implica? Pues implica faltas de ortografía, implica tachar o usar corrector, implica cocinar abriaturas, cocinar cifras, usar cualquier clase de papel. ¿Cuál es su clase de papel? Por cierto, que la ley permite el tamaño gasto, el tamaño de oficio, pero pueden escribir más de 50 líneas por cada lado porque no saben que existe esa regulación. Ese es un documento privado. Y ahora, ¿qué contratos se redactan en un documento privado? Vean, ahorita viene lo más complicado. ¿Qué contratos se redactan en un documento privado? Es cierto, aquellos cuya cuantía no, si son civil, cuya cuantía no exceda de los 300 quetzales. Y si son mercantil, cuya cuantía no exceda de mil quetzales. ¿Pero qué contratos podemos redactar en un documento? Ya vimos que un inmueble no, de un inmueble no podemos, aunque no tenga el valor de los 300 quetzales. Porque debe de inscribirse en un registro público. Y así lo establece el 1575 del Código Civil. Eso tenemos que tenerlo muy presente. El 1575 del Código Civil. Vamos a ver. 1576, aquí está. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán de constar en escritura pública. Cualquiera que sea su valor. Como allá arriba, en el anterior ya estableció que 300 quetzales, 1576, determina que cualquiera que sea su valor. ¿Sí? Ah, muy bien. Eso se llama Carta Poder. Eso se llama Carta Poder. Es cierto, esa es la excepción del 1686, creo que es, del mandato. Y pueden otorgarse para juntas, para asambleas, o para asuntos que no excedan de hasta mil quetzales. Ese es también documento privado. Pero, sí, véanlo, por favor, esa parte, véanlo, por favor, y vamos a encontrar algo especial. Legalizado por notario. Es decir, las partes pueden redactar su documento privado para que asista a una asamblea o para un asunto que no excede los mil quetzales, pero ese documento privado tiene que llevar las firmas legales. Y usted tocó, mire, lo felicito. Usted tocó algo muy importante, porque ahí viene cómo se clasifica el documento privado. Porque el documento privado tiene su clasificación. Yo creo que aquí viene en esto. El documento privado se clasifica. El documento privado tiene su clasificación en dos grupos. Este hay que tenerle mucha atención, por favor. El documento privado tiene su clasificación en dos grupos. Documentos privados sin firma legalizada, y ahí están los fundamentos jurídicos, donde está regulado. Es decir, A y B contratan la compraventa de qué? De una bicicleta, de un equipo de sonido, de un refrigerador, cosas que vienen que no se inscriben en registros. Entonces, lo siento mucho, ya no puedo dejar de ingresar. Entonces, puede ser un documento privado. Sencillamente lo firman, y ahí se quedó. Documento privado sin legalización de él. Y luego viene el documento privado con firma legalizada. Y ahí están regulados. ¿Dónde? Ahí están los artículos. ¿Dónde están regulados? En el 327, numeral 3, ese 327, numeral 3, indudablemente va a ser del Código Procesal Civil y Mercantil. Estoy viendo que hay un error ahí porque me cierra el Código Notariado. Pero, el del Código Notariado es 63, numerales 2 y numerales 3 del Código Notariado. Pero el 327, numeral 3, es del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, si lo van a anotar, o si le van a captar la imagen a la presentación, tomen nota de que hay un error. El artículo 327, numeral 3, del Código Procesal Civil y Mercantil. Puede proceder el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes documentos. Numeral 3, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Y los documentos privados con legalización notarial. Es decir, que las personas lo redactaron, lo firmaron, pero además de eso, va a ir ante un notario para que legalice las firmas que suscribe ese documento. Y entonces, ahí está la clasificación. ¿Cómo se clasifica el documento privado? Los documentos que nos interesan los vamos a clasificar por su autor. Y por su autor se clasifican en documento privado. Ya vimos que es un documento privado. Ahora, ¿cómo se clasifica el documento privado? Se clasifica con firma legalizada y sin firma legalizada. Y José mencionó algo muy importante. Las cartas poder que están ahí en el 1687 del Código Civil. La regla general es que el mandato es un contrato solemne. ¿Por qué es un contrato solemne el mandato? Porque para su validez debe de constar en estructura pública. Esa frase, para su validez debe de constar en estructura pública, lo califica como solemne. Pero hay una excepción. Dos excepciones. Cuando el asunto no exceda de mil quetzales, el asunto que va a representar la persona que va a conferir las facultades para que lo representen no excedan de mil quetzales, puede ser el documento privado. Pero tiene que tener firma legalizada. Y la otra excepción es para cuando se trate de asambleas o juntas. Cuando una entidad, una persona jurídica, convoca asambleas, si ustedes se dan cuenta, en las convocatorias se aceptan representaciones. Esa representación debe de ser, o puede ser, un documento privado. Puede ser un documento privado con firma legalizada. Entonces ahí tenemos la primera clasificación, ¿verdad? Con firma legalizada y sin firma legalizada. No sé si hay algún comentario o alguna duda. Ya se nos quedó que es un documento privado. Y en la otra clasificación es que ha sido reconocido ante el juez, que sí está regulado en el 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ha sido reconocido ante el juez y se recuerda que cuando lo leí mencioné algunos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil porque ha sido reconocido como consecuencia de diligencias de pruebas anticipadas. Por ejemplo, veamos en el artículo 1574, todavía tenemos un minuto, miren este tema, es muy importante y es elemental. En el Código Civil, en el 1574, el Código Civil... Aquí está. En el 1576 del Código Civil, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Pero digamos esta excepción. Sin embargo, los contratos serán válidos. Como quien dice, bueno, si no están en escritura pública, están en documento privado, pues el contrato va a ser válido. No va a ser inscribible porque no lo van a aceptar en el registro de la propiedad. Con base en el 1125 del Código Civil. No lo van a aceptar en el registro de la propiedad. Pero el contrato es válido, el negocio es válido. A y B celebraron otorgar un contrato de compraventa de inmuebles, pero no lo hicieron en escritura pública. Lo hicieron en documento privado. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de la escritura, al otorgamiento de la escritura, si se establecieron sus requisitos esenciales por confección judicial. Eso quiere decir que la persona llega y dice, licenciado, dice que yo en este documento privado, puede ser que tenga firma legalizada, que no tiene firma legalizada, compré el inmueble, porque no había notario en ese momento. Era un día domingo, era un día festivo, no había notario, hicimos el documento privado, yo lo pagué y la persona ahora no me quiere otorgar el escritura. Entonces, tengo que contratar a un abogado para plantear, podemos plantear pruebas anticipadas, tendremos que plantear pruebas anticipadas, y imagino que ese tema ya lo manejan ustedes con base a la profesión civil. Plantean pruebas anticipadas para que la persona que vendió, en este caso, reconozca la firma y el contenido del documento. Ese es el reconocimiento judicial, por eso debe estar de un lado, reconocido ante juez competente. Una vez que ha sido reconocido el documento privado sin firma legalizada ante juez competente, entonces ya constituye el título ejecutivo. Entonces, ya después que ha sido reconocido, puedo promover las diligencias, una ejecución especial de escritura, para obligar lo que otorgue la escritura y poder inscribir en el registro de la propiedad ese negocio. ¿Ven cómo tiene mucha relación? Mucha relación el ejercicio de la función notarial con el ejercicio de la abogacía, en este caso. Bien, ya estamos en tiempo, no sé si hay dudas, comentarios, les dejo unos minutos, si tienen preguntas, ahora de cualquier interés. Licenciado, buenas tardes, Gustavo. Solo con una pequeña consulta. No sé si recibió un correo de parte mía. Bien, recibí de parte suya y de bastantes más. Ah, bueno, no solamente con ello, pues ahí explica el motivo de la intervención, entonces. Sí, yo tengo que analizar ahorita, tengo que ver por qué me pasaron ese reporte en la plataforma que utilizo, me pasó el informe de problemas con los exámenes. Algunos ya, ya vi algunos, entraron un minuto después, dos minutos después, les voy a aceptar tres minutos, pero hay alguien que se pasó como 20 minutos. Ese soy yo, licenciado, porque de hecho el motivo se lo expliqué a su auxiliar, no me llegaba el examen, no me llegaba y es una circunstancia que no lo tenía previsto, porque incluso los mensajes de aviso, sus comunicados, todo, todo, todo me llegaba, excepto el examen. Entonces yo le dije a su auxiliar que bueno, no me llegaba. Sí, sí, Gustavo, la señorita únicamente me hizo favor de ayudar por esta vez, porque... Yo comprendo de que este examen para ustedes era vital, les di más tiempo, les di más tiempo de lo convenido, puse 90 minutos, les di el periodo completo, y traté que las preguntas no estuvieran tan difíciles, más que lo que hemos explicado aquí en clase, y por eso es que tenía que estar pendientes a la hora del examen, inclusive lo empecé a mandar antes, para que no hubieran esos inconvenientes, pero voy a ver, porque no sé por qué entró tan tarde ese examen. Sí, licenciado, de hecho, no fue extraño igual, gracias a su auxiliar, me llegó todavía, si no, no me hubiera llegado el examen. Y yo le pregunté si lo podía hacer, sí, hágalo con el tiempo, dijo. Claro, por supuesto, ya lo habíamos enviado, tenía que hacerlo, pero no era revisar, no era revisar. Ahí en el correo, explicado. Tengo un examen de que salió también demasiado, se los recomendé mucho, y los felicito porque la mayoría no salió del examen. La mayoría no salió, y quienes salieron, pues salieron dos o tres veces, les dije que les iba a aceptar unas cinco veces que salieron, porque yo sé que a veces falla el sistema y cualquier cosa, y les dije, les voy a aceptar hasta cinco salidas. Pero los felicito porque la mayoría se mantuvo en el examen sin salir, pero sí tengo un examen que salió como 34, 35 veces, y también lo lamento mucho, pero no voy a calificarlo tampoco. Entonces, y los problemas creo que se pueden resolver, porque la mayoría es porque salió, entró un minuto, pues me vino al examen un minuto, dos minutos tarde, y no voy a aceptar. Entonces, por eso no, que están en esa situación. Yo les mandé la lista porque me mandaron a mí, la plataforma me publicó ahí quienes tenían problemas. Y otra cosa, que por esta oportunidad no les quise encender la cámara, porque ahora ya tengo, ya tengo para poder encender las cámaras. Pero dije, no, no confío en ellas, ahí que estén trabajando. ¿Alguien pidió la palabra? Yo, licenciado, pero era la misma duda del compañero de que si le había llegado mi correo. Sí, tengo los correos. Lo que pasa es que el sábado tengo rechazada. Entonces, estuve preparando los exámenes de rechazada el fin de semana, porque entre semana me es difícil. La calificada yo la puedo hacer aunque sea a 10, 11 de la noche me pongo a calificar, pero los exámenes de rechazada sí tenía que dejarlos preparados desde este fin de semana, porque ya el sábado tengo examen de rechazada. Me imagino. Yo voy a tener todos los correos y los voy a estar contestando. Sí, Amarildo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Amarildo. Usted también me mandó un correo. Sí, le mandé un correo y supongo que el inconveniente mío fue que me tardé como un minuto y 45 segundos en remitir el examen. Tuve inconveniente en que me cargara. Bueno, traté la manera de enviarlo a tiempo, pero luego me tardó como un minuto. Más o menos entonces me surgió la inquietud de si llegaría todavía o no. Hasta tres minutos les voy a aceptar. Porque vean, yo sé que este examen es fundamental para ustedes. Este examen es fundamental porque por lo de la zona. Entonces, por eso les di más tiempo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ver, Victoria Azucena, que manda. Sí, licenciado. Solo disculpe. No le escucho, Victoria, aunque la vecindad hay un poco de bulla y no le escucho. Ah, también yo le había enviado un correo a usted el día viernes porque mi examen se fue antes de tiempo. Fueron 11 minutos antes los que se fue. Y todavía tenía preguntas por responder. Entonces, también le envío un correo al momento en que se envió. Con un pantallazo, ¿verdad? Para que usted viera la hora en que se había mandado. Y que, pues, eso sí no, no sé. ¿Verdad? ¿Por qué motivo o algo así? Igual si pudiera contestar mi correo se le agradecería mucho. Usted ve que me mandó dos imágenes, ¿verdad? Eh, una. Una nada más. Una, yo voy a preguntar todas las preguntas. Bueno, eh, otra cosa que también hice es que no cede los exámenes, los dejé abiertos. Porque yo puedo cerrar los exámenes y decir ya no acepto más, pero los dejé abiertos por aquel asunto de quienes habían ingresado tarde. Porque si yo hubiera cerrado los exámenes, ya no ingresan, ya no me vienen de regreso. Entonces, sí, voy a atender cada caso. Conforme vaya calificando, voy a ir atendiendo cada caso. La mayoría de la lista que se publicó es porque entró uno o dos minutos tarde. Pero eso no va a tener inconveniente. A ver, Pedro, escucho. Únicamente el mismo inconveniente del exámenes aparezca en la lista, pero sí comencé a invitarme a tiempo. También lo pueden enviar a tiempo. Entonces, solo como ya se indica, la gente va a estar respondiendo al correo. Se le agradecería mucho. Sí, yo les voy a estar contestando sus. Ya empiezo a calificar. Ya tengo preparados los exámenes de retrasado, paralizado. Yo empiezo a calificar, pues, tal vez mañana, porque hoy ya salgo a votar de las clases. Pero mañana. Y ahí les voy a ir contestando sus. Voy a ir calificando por variantes. Entonces, empiezo por la variante, así por cada una de las variantes hasta concluir. Y ahí les voy a ir contestando sus preguntas. Sí, misma, la escucho. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tuve el inconveniente de que envíe un examen que me faltaba como un minuto, tal vez, para que se terminara el tiempo. Y me salió el mensaje de que se había registrado mi respuesta. Pero luego volvió a comenzar el tiempo. O sea, terminó el tiempo los 90 minutos y volvió de cero. Entonces, cerré la página, ¿verdad? Porque no sabía por qué me había salido eso. Entonces, cerré y no volví a meterme a esa página. No sé si fue eso lo que le... ¿Usted me mandó algún correo al respecto de eso? Sí, le envió un correo, licenciado. Ya voy a estar atendiendo cada correo. Ya, bueno, ya los contesté. Incluso también... ¿Sí? También le queríamos decir algo, ¿verdad? Porque la vez pasada en el correo que usted me envió, ahí me decía... No sé si fue eso. Gracias.